Sí, sí. Una noche que va a ser para historia para mí y creo para el equipo también. Nosotros estamos muy felices y claro, una gran victoria hoy. Sabíamos que el partido era muy grande y teníamos que entrar con la cabeza muy focada dentro del campo. No fue diferente. Creo que es una de las mejores partidas del año y tienes que seguir así. En el entrenamiento siempre trabajamos mucho fuerte y es muy importante no tomar gol. Cuando no toma gol, nosotros estamos más cerca de la victoria. Hoy no fue diferente. Las oportunidades que nosotros tuvimos, concluimos el gol. Muy bien, un poco cansado, pero estoy bien. O sea, que nada que temer, ¿no? No, no, no tengo nada que tener. Cansado mismo, pero corrí mucho y ahora descansar porque sábado tenéis otro partido. Sí, sí. La afición está muy contenta y nosotros agradecemos a la torcida. Un gran espectáculo y tenemos que seguir.